Tranquilo, amor, tranquilo. Pero, pero Melisa no está en la casa. Ok, Iris, escúchame, quédate en la casa, me llamas, cualquier cosa, yo me voy a encargar. Pero lo siento, me tengo que ir, tengo un problema con Melisa. ¿Qué, Melisa, tu novia? No, no, Melisa es mi hija. ¿Tu hija? Bueno, ¿qué tal las fotos? ¿Te gustaron? Me impresionaron, o sea, como... Sí, dale, dale, muy bueno. Ok, me voy.